¿Cómo estamos, chiquillos? Día viernes, seis de junio, totalmente en vivo, cuando son las ocho con cinco, ocho con cinco de la noche. Te veo tiltil, el cuarenta leito, hoy día está increíble, tenemos un tremendo invitado, así que no se muevan ni un centímetro, porque nos vamos a reír una hora de corrido, compadre, pero antes de eso, de presentar a este tremendo invitado, vamos a presentar a mi co-animador, mi compadre Héctor Romano, hoy día está ahí poniendo música, ¿cómo estás, compadre? Bueno, bueno, ¿cómo estás, compita? Oye, bienvenidos todos a este cuarenta leito día viernes, un día especial, hoy día hay un programón, como dirían en algunos medios de comunicación, compadre, porque tenemos una invitada estelar. Tremendo, tremendo invitada. ¿Cómo tremendo invitada? No entendí. Tremendo, tremendo invitada, compadre, ¿sabes qué? Dejémonos de chistear, vamos, al tiro, al tiro. A ver, tenés una fanfare, ¿o no? Algo va a que hay que suene. Vos, dale, di quién es y yo me lanzo. Ya, compadre. Señores de tiltil, cuarenta leito, viene otra vez, oye, estamos, pero pura, pura joya esta semana, pura joya. Tenemos una persona súper conocida del medio, que vamos a conversar de todo con ella el día de hoy, y nos vamos a reír un montón. Con ustedes tienes, la pola, choro. ¿Cómo estáis? ¿Está por ahí o no? Hola, bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, ¿cómo estáis? Oye, bien, pero te equivocaste, no estamos a seis, pues estamos a cinco. ¿Dije seis? Sí, pues todo el revés, entonces. ¿De nuevo? Me lo decía a mí, que vivía todo el revés. Debe ser del mes seis. El mes seis, sí, vi la pola revés. Pero, ¿cómo estáis, todo bien? Gracias, gracias. Sí, de hecho, te voy a decir que gracias por la invitación. Tiltil lo quiero mucho, porque viví por ahí mucho tiempo, cerca de Tiltil, así que, gente que quiero mucho. Oye, queremos salir al tiro del mismo, ¿es verdad que vivía ahí en el manzano? Sí, sí, vivía en el manzano, pero me fui de ahí porque me robaron. ¿Quién fue? ¿Me escuchan bien? Sí, súper. No me hagan decir cosas, mira que hay niños ahí mirándome y no quiero que la pola se desperfique. Toda la gente que ve 40 Leyes sabe que nosotros hablamos de todo, de cualquier cosa hasta ahora, así que tenemos permiso. Usted, láncese nomás, no hay problema. ¿Me robaron los perros? Ah, los perros. A lo mejor te andaban echando los perros, pero no robaron de los perros. Ya estaba más plata en los perros que comer yo. No, me robaron dos perros allá. Oye, ¿te parece que saludemos a la gente que está en sintonía? Bueno, ¿va a leer tu mensaje? Sí, vamos. Sí, le damos, mira, Deyanira Muñoz dice, hola Héctor, hola, hola, ¿cómo están? Sol Morales dice, hola, hola. Deyanira dice, hola de nuevo. Johanna Rocco lo está viendo. César lo está viendo. Valeria lo está viendo. Nancy dice, buenas noches, ¿cómo están? Gilda dice, hola. Johanna, hola. Pasa Alfaro. Buena, buena a todos. Y seguimos leyendo. Nancy Jan, ¿qué dice? Cholo. ¿Cholo? ¿Qué? No, pero le sale bien a la original. ¿Cómo es? No, es que el Cholo es un clásico. Mucha gente me pregunta si un personaje es ficticio, pero el Cholo existe. Pues mi mamá de chico me dice Cholo hasta el día de hoy, pues. ¿Sabes qué? Acá hace poco. Pero ella lo dice con una puta. Hace pocos días atrás estuvo. Ya. Llovió así, pero muy poco de madrugada. Y sé que mi señora me dice, ¡Fui, entro la ropa! Me acordé de lo que siempre contaba y el chiste del Cholo, la ropa. Fue lo mismo que nos pasó, porque yo justo estaba aquí trabajando por mis redes sociales. Y mi mamá estaba abajo, pues me dice, ¡Cholo! ¡Cierra la ventana, oye! ¡Ja, ja, 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 ja. Oye, seguimos hablando de la gente. Ya, sigamos. Ya. Miriam Nurzúa dice, oye, me encanta, me encanta la pola. Seguimos. Mariel Cornejo dice, hola, pola, me encantas. Sol dice, sola Morales dice, hola, hola, qué encanto de mujer. Te admiro, pola. Y Valentina Ortega dice, me encanta la pola. ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! Oye, muy bien, ¿eh? Excepto, si te quería también... ¿Sabes lo que pasa hoy? ¿Sabes lo que pasa? Te voy a contar por qué tengo estos cambios de voz. Lo que pasa es que tengo un auspiciador que se llama Melquiabre. Es una cerveza artesanal. y sabéis que me tomé un poco y como que la voz me cambió como que me siento raro oye, por si acaso me imagino que no sabías, Pola, pero mi compadre Freddy, el conductor de este espacio él es cantante de hecho, él tiene una carrera profesional de cantante así que, él se toma una melquiade y sube al escenario a cantar así es compadre, mira, impecable se parecía al Charlie Badulaki donde dije, hola, hola, hola ¿qué tal, qué tal, qué tal, qué tal y yo sin el personaje me parezco al poeta oye de verdad cuando salgo de alguna vez salí de hombre, oye y un cabro chico le dijo a la mamá mamá, mira, él es poeta de Moraldé con compañía pero me ha fallado yo me doy vuelta y le digo no oye de verdad este programa va a estar muy muy bueno oye, pero contémosle un poco a la gente en realidad a la Pola también todos los días viene nosotros cuando hacemos ley tenemos una pregunta que le vamos haciendo a las personas para que vayan interactuando con nosotros en el chat y a propósito de eso empezamos a generar una conversación y hacemos que esto sea más lúdico más entretenido y que la gente también participe la pregunta del día de hoy es don Héctor no, dale nomás yo hoy día estoy de oyente ¿estoy de oyente? oye estoy puro hueando ¿por qué? perdón no no ¿cuál es la pregunta? Eduardo ¿cuál es la pregunta del día de hoy? ¿sí? no lo que pasa es que Héctor me estaba contando que un día como hoy hace no sé ¿cuántos años atrás? el año 91 Colo Colo había salido 29 años bueno es que yo no soy de Colo Colo disculpa el tema es que la pregunta es para todos ¿qué estabas haciendo el 5 de junio del 91? a ver si te acordás si viste el partido lo celebraste así que desde ahora ya toda la gente participando porque tenemos premios recuerda que estamos el Kiares tenemos el tazón que nos regala siempre nuestro amigo de Coidad así que hay premios al final del programa así que todos participan la artística premisa hoy tengo el ruido así que lo repito acá algo más voy a repetir la pregunta entonces ¿qué estabas haciendo el 5 de junio del año 1991 que es el día en que Colo Colo fue campeón de América así que ¿qué estabas haciendo Colo? todos los vecinos ahí empiezan a convencer yo me estaba apertando las patas yo tenía yo tenía 11 años 11 años 11 años yo soy del 80 andamos por ahí y no va yo tenía 9 andamos por ahí y no va sí pero ¿qué siglo soy tú? yo soy Leo no a mí me jodieron pues yo soy sagitario mitad caballo mitad humana nada concreta en mi vida yo creo que viene la cosa mía oye por el signo por ahí va por ahí va oye Pula una consulta con todo el tema de la cuarentena el encierro todo este tema ¿cómo lo has hecho para los shows? ¿cómo? porque tu personaje en el fondo es tu pega también entonces ¿cómo lo has hecho? mira estoy trabajando a través de mi Instagram no sé si puedo darlo no te voy a preguntar porque me voy a dar igual oye es arroba arroba polatransformista ahí yo estoy haciendo live sin cobrar entrada nada lo estoy haciendo con aporte voluntario así que la gente que me quiera ver voy a estar viernes y sábado por mis redes sociales ya bacán repítelo por favor repítelo que la gente ahí lo tenga su canal y lo pueda ver yo voy a seguir arroba polatransformista Instagram arroba polatransformista por Instagram ahí está el like que tú haces ¿qué día vas lo haces por ser hoy voy a hacer uno a las once de la noche y ya mañana también y el domingo me voy a juntar por las redes sociales de Botana Fox vamos a hacer vamos a hacer algo juntas ya bacán buena 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 toda la gente siguiendo estoy agradecido con todo esto oye dime que me afeito nomás porque no me depilo el cuerpo dice que yo soy una fotoclórica claro de ahí y para arriba nomás muestro la pura cara oye pero para abajo ando ahí vestido o no ando ahí así nomás no pero para ustedes para ti porque una una localidad que a mí me gusta mucho yo me puse el blanco pues mira mira hasta con taco oye más encima yo calzo 42 y estos son 38 imagínate el dolor de pata que tengo oye sé que nos siguen llegando mensajes Pola están todos súper contentos que estéis con nosotros en el programa mira por ejemplo la señora que dice mi supernóstico no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo eso no me acuerdo no pasó dice yo estaba en la guata de mi mamá prefiero hacer la pregunta que leíamos recién y Olga Uribe te saludo dice hola Pola eres la raja que se me ve que ah es que me llega desgastado ah no y gracias yo creo que el personaje lo construí gracias al público en realidad porque en lo personal me costó mucho llegar a la televisión y que la gente pudiera entender que lo mío era un trabajo no era una opción de andar las 24 horas del día vestido mujer entonces agradezco mucho que la gente tuvo empatía con el personaje y hasta el día de hoy le tienen un cariño y eso me gusta qué bueno que lo explique porque a lo mejor hay mucha gente que pensaba que tuve el día completo la bola pero está bien que la gente se va no hay prestobarba que resista seguramente no es que por eso porque la gente cuando yo entré a la televisión pensaba que yo era del gremio era travesti y no pues lo mío es un personaje que yo lo armo solo para que el público lo vea no para salir a la calle ni exponerme la bola es mi pega es mi trabajo es mi cara por eso no y de día soy el poeta oye Héctor estás muy callado ¿qué te pasó? estás ahí achunchado ¿qué te pasó? está asustado el Héctor porque el Héctor no quiere que yo le cuente a toda la gente que nosotros no conocemos de antes es que eso a eso voy pues yo sé que ustedes se conocen de antes entonces el Héctor tiene miedo yo quiero que tú desenmascares a esto mira con decirte que el otro día llegó a mi casa a las 9 de la mañana ah mira a tomar desayuno o se estaba yendo a las 9 de la mañana no a traerme porque yo soy soy la modelo de Melquiade en recuerdo en esa empresa no a él lo conozco porque nos conocimos a través de Alexander que es un productor y animador y él me llevó y él era parte de los DJ de la organización y le gustó mucho mi trabajo y empezamos a trabajar juntos ah bueno si está lindo nosotros trabajamos juntos en los tijerales ¿cómo? ¿cachai? partimos trabajando juntos en los tijerales en ya hemos comado un año ya pero oye es terrible para trabajar para los tijerales ¿ah? es el momento de pelar el momento de pelar todo lo que no te haya gustado es el momento que lo lancé al aire no es que la primera vez que fui ustedes la gente que está ahí escuchándonos y viéndonos entenderán que eran puros hombres y yo callado mirando para abajo paso viola entonces cuando me presentaban y subía al escenario empezaba mi hijita rica mi hijita y me daba vuelta y yo le decía hola cabro buenas tardes ¿cómo están? ¡ay! tal cual buena no pero a mí dentro de lo general me gusta mucho trabajar para el público hétero más que para el público gay yo encuentro que el público hétero valora más el trabajo de uno ¿ah sí? mira yo pensaba lo contrario no tenía idea qué buena no el público hétero para mí me gusta mucho valora más el trabajo ve el esfuerzo que hay detrás y es mejor es más mejor valorado monetariamente y laboralmente ya bacán mira uno a lo mejor pensé que algún tipo de prejuicio no sé porque todavía hay gente que está media media en el pasado en el tema pero mira qué bueno que sea así que la gente entienda que es un personaje y lo disfrute y también lo pague que es lo importante si tú trabajas así que y se agradece un montón Pola que estés con nosotros el día de hoy ahí conversando un poco de tu vida tu trayectoria oye y hablando de eso ¿cuánto hace cuánto rato que eres la Pola? más pena ¿cuántos años ya vine? oye pero me vaya a desmascarar mira yo como como Pola llevo 20 años como personaje público conocido llevo 11 oye y como Pola partiste a los 9 años no pues si tengo 39 partiste a los 18 19 por ahí ah dale 20 años bien llevo 20 años permiso y siempre el mismo personaje o sea la Pola el nombre nació por mi mejor amiga que de hecho mi mejor amiga se hacía pasar por mi polola para que mi mamá no cachara que el hijo era meo fififo ya pero bien es un personaje que amo mucho o sea tenía un montón de carreras oye pero pero alguna alguna historia entretenida de mis queridos alguna anécdota que nos puedas contar de todas tus presentaciones porque bueno tú te dedicabas el humor pero algo que te haya pasado divertido a ti que te haya causado gracia ¿qué nos querés contar? una vez estaba en un show en una discoteca y me pusieron bailarines y un bailarín me agarró mal y que que pelar en el escenario ¿cómo pelar? ¿pela? me agarró mal para levantarme y entregó la peluca y se me salió una vez se me arrancó una lola en un show estaba bailando y yo sentía que algo se me salía por un lado pues yo dije a lo mejor es el pelo que me estaba molestando y me doy vuelta y salto así como se te arrancó una chiquilla así que la agarré para el deseo nomás y ahí dije que yo era porque me armaba por parte y ahí quedó eso oye si una vez yo llegué y me la saqué pues yo soy como las chicas cuando llegan del colegio me voy sacando la ropa en la escalera y una vez la dejé abajo y me levanto me disto y empiezo a buscar y le digo mamá mis lolas que eso yo no las cosas que me pongo aquí me dijo yo pensé que era para lavar la losa y no había lavado la losa con una y yo me la puse me la puse y me fui a trabajar estaba en un show dos de la mañana y de una me empieza a picar y no me vaya a creer hoy me empezó a salir espuma mi mamá no la había y ahí me empezaron a decir la vista el músculo oye oye está todo muerto la risa en el chat por favor déjame revisarlo sol murales ja 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 la muerte la risa bueno aquí todas las caritas los deditos todo para arriba y dianira muño muerte la risa loni también ja ja qué más qué más espérame un segundo mira César Villagra dice oye idea mía o el Freddy está más dicharachero hoy compadre César no pero es que el programa lo amerita estamos con la bola es súper entretenido y es un día viernes y además estamos compartiendo con la bola y con Héctor por supuesto que no hablamos solamente de nada Héctor está escondido para la mesa y la verdad no sé estamos compartiendo aquí una así que qué pasa compadre yo creo que está asustado está asustado relájate nos da no lo que pasa es que se me cayó el internet no sé si se dieron cuenta pero yo salí salí porque no tenía internet es que si nos da no nos vamos a dar cuenta si está yo no ya volvió ya volvió ya volvió volvió algo que quiera aportar esta conversación don Héctor eh están chetenía sigan no espera déjame sacar un poquito la de acá porque estoy como ahí sí es que tenía lleno de notificaciones oye 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 y en qué está ahí aparte del del tema de hacer los shows por por Instagram y por redes sociales en qué está ahí qué hace qué hace la bola en el día nada pues si estoy encerrado igual que todo cumpliendo cuarentena no más sí encima me da tanta rabia oye porque uno prende las noticias a las diez y media a once de la mañana y aparece ese caballero hablando de lo de cuánta gente hay cuánta no hay con esa mascarilla en la boca que no sabía en qué momento se va a ahogar oye porque con qué se la va a tragar sí bueno y yo no hablo mal de política ni religión pero el otro día llegó una niña como las dos de la tarde que yo andaba bien vestida y yo dije a lo mejor debe ser alguna evangélica que yo andaba predicando algo y mi mamá me dice chulo dile que pase y entró y andaba vendiendo cajones para muertos las llamas cagando nada del parque del recuerdo nada oye esos negocios no han parado me llegan comerciales por redes sociales es tu momento pide tu espacio en el parque del recuerdo no bueno si ven más lejos el cementerio general está limpiando los patios más antiguos así como de forma descarada porque ya no es que saquen un par de tumbas están limpiando prácticamente esperando toda la gente que que tienen como presupuestar que puede fallecer así que está de verdad está complicado el tema de la cuarentena así que hay que cuidarse nomás Polita tratar de no salir mucho de la casa y como lo estáis haciendo trabajar por Instagram trabajar por no salgo no salgo de la casa si no es importante no salgo con suerte salgo a comprar el pan pero sabía el problema que yo vivo acá en los Arnechea pero en un campamento ex campamento ya estaban de fiesta hoy empezaron a salir juegos artificiales yo dije mentira año nuevo en qué momento y después caché que era otra cosa ¿qué otra cosa oye? fiesta para los niños que usan mascarilla con una bolsa plástica oye nos están apurando el editor nos está apurando para que vamos a la pausa pero antes que eso saludar Cari Díaz se ríe harto con el programa y por supuesto con la pola María Jara también María Juana mira María Juana vamos a la pausa y ya regresamos ¿te parece? ok ya chiquillos por favor no se muevan porque de verdad tenemos un tremendo programa nos borremos un montón y todavía de 100 vamos en un par de minutos así que nos vemos una pausa cortita y ya volvemos no se muevan chiquillos no se muevan seguimos acá chiquillos en 40 Leyes oye ante cualquier cosa queremos mandar un saludo a toda la gente de Tiltil y su alrededor y todos los que están siguiendo esta tremenda conversación con la pola a través de nuestras redes sociales en Tiltil y nuestro programa 40 Leyes saludarlo a todos vamos a seguir leyendo los mensajes y recuerden la pregunta del día que es ¿qué estabas haciendo un 5 de junio del 91 el día que Colocoro fue campeón de América? así que van a haber regalos para eso tenemos Melquiades por supuesto Melquiades que está acá la Melquiades ahí va a que la vean estoy disfrutando de un aporte y también tenemos el tazón de COVID COVID-AR disculpe que se me secó la garganta con COVID-AR con todas las impresiones pero vayan participando a través de nuestro chat oye Pola ya que estamos contigo tenemos que instrujar te me voy a perdonar que usas esa expresión ¿qué querías hacer? ¿qué querías hacer? oye sé que estábamos conversando en la pequeña tanda que tuvimos a propósito de los tijerales el Héctor ahí la Pola te estaba amenazando Héctor te decía que te callabas si no voy a contar si no voy a contar lo que hacía con los tijerales ¿qué podría decir la Pola de todo esto compadre? no sé oye soy 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 bien pan con palta soy bien pan con palta a mí ya no se llaman nosotros en la calle ya pongámonos en serio oye cuando estáis cuando estáis chicos ¿qué onda tu mamá? ¿no cacho nunca que te gustaba este tema del transformismo o sea yo siempre he dicho las mamás siempre saben que se hagan las ciegas otra cosa ¿ya? ¿y cómo pero cómo cómo lo enfrentamos? mira yo creo que toda mi familia lo enfrentó bien a mí me costó asumirlo y decirlo ya o sea decir que no iba a poder ser mamá porque yo tengo un problema en las trompas pero me aceptó cállate os voy a contar lo que te veía haciendo con las bailarinas quédate callado te mataron viejo te mataron por eso me quede callado la primera media hora fue bien de hecho fue como complicado porque cuando le dije a mi mamá mamá soy gay me dijo ya pero no te quiero andar viendo vestido mujer a la semana llegué con peluca muy bien oye y todo eso ¿cómo lo hacías? es que depende yo te voy a contar una historia que es verídica una vez dije ya voy a salir a bailar salí de pola y fue una discoteca hétero pero yo me tuve que hacer la muda hola hola me hice la muda me puse al lado una barra y aparece un tipo estupendo de dos metros y me dice hola ¿cómo estás? y yo dije si hablo me pillan así como y lo peor de todo es que me invita a bailar a la pista y aparece una rubia estupenda con un pelo que me llegaba más abajo de la cintura y empezó a bailar reggaetón y dice que la mujer limpiaba el piso con el pelo y dije esta no me va a dejar mal y va y me dice tú bailas y yo le dije sí pues sí bailo y empezó a hacer lo mismo oye de nuevo me agarraron la peluca que es pelar y el tipo me dice pero vos soy hombre no soy la maricela Santibáñe y salí corriendo dice que la maricela Santibáñe un poco ronca de vos claro claro no a mí cuando me dice tú eres hombre mujer soy la sobrina nieta de don Miguel don Miguel sobrina nieta de don Miguel el cigarro es que sí me cuesta un montón así el programa de forma seria oye pero de verdad te pasaste muchas gracias por la ha sido súper divertido toda esta conversación oye compadre me parece que nos quedamos pegados no tengo audio no tengo imagen algo pasó me escuchas y a mí me ves me ves ahí sí algo pasó como que se quedaron todos pegados pensé que algo había pasado no te contaba que te daba las gracias por haber estar con nosotros y compartir estas enerdas con nosotros pero síguenos contando de tu vida cómo 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 lograste desarrollar el personaje cómo llegó a la cultura tú no te decías que la pura en el fondo dame un paréntesis dime yo tenía que estar media hora con ustedes ¿cierto? sí no sé lo que te dijo pero sigue ahí te voy a isquear todo el día sí porque que te creí estuve toda la tarde echando el agua con agua la cara con agua caliente para poder afeitarme y vos me tengáis media hora para decirte hola como estás y hacerte reír al acostarme soy entero pollo para no decirte chique porque no sé si habla alguien que dé no si no te estaba cortando no eso yo estoy de acuerdo con la pola es que ustedes ustedes son igual que mi mamá cuando me pide algo ustedes son igual que mi mamá cuando me pide algo que no le entiendo nunca cuando te dice tráeme el coso que está al lado del este que mami allá está pero que allá está ustedes son igual arriba arriba la cosa arriba el coso al lado del coso solamente yo te estaba agradeciendo por estar con nosotros pero iba a seguir la conversión sigue así que siempre y cuando tú quieras por supuesto si tú quieres seguir conversando por algo estoy con ustedes eso excelente mira oye tú nos contabas que había armado el personaje de la pola cuando con tu amiga esa del alma que tenía y ahí lo había sacado pero ¿cómo llegaste a ese personaje? exactamente ¿cómo lo lo personificaste en el fondo? no sé le copiaste el pelo a alguien la ropa de alguien ¿cómo lo armaste? no yo partí porque conocí un transformista que yo no pensaba que era hombre y me gustó mucho la parte actoral que ellos hacían y ahí fui como investigando investigando hasta que entré al círculo de los transformistas pero yo no hablaba yo hacía play y después ya se dio la cosa de hablar y después apareció Coliseo Romano que yo no fui a un casting a mí me llamaron porque les gustó mi trabajo se podía perfilar y ahí llegué a la televisión pero la cola siempre ha sido tal cual la cola un personaje de campamento porque en mi realidad o sea yo lo de hombre lo paso a la cola y la cola a la vez es la mamá de yo ficticio por eso aparece mucho en contexto mi mamá oye pero hasta los hasta los videos que hacen que hacían en el Instagram también participa tu familia bueno tiene un sobrino que te ayude y todo si mi sobrino es DJ es el mi sobrino es el Soila ya ya con que salir no pues que soy soy la que ordeno soy la que pongo la música soy la que cobro y soy la que apago el teléfono hace todo mi sobrino y mi mamá mi mamá siempre está atrás mío apoyándome riéndose cuando digo algo que no le gusta me pone malas caras pero es verdad que te pega los gritos como decís en la rutina ¿no? mira quería escucharla a la cuenta de tres mira uno dos tres ¡SOLO! ¡Oye! buenísimo oye ¿cuáles son los desafíos que viene para ti? ¿qué viene para ti ahora? cuando sale mi familia siga bien por el momento y en torno a lo laboral es el festival de Olmue ¿sí? la verdad que no me llama la atención el festival de Viña siempre siempre me ha gustado lo más populoso así que me la voy a jugar por el festival de Olmue hacer mi trabajo ahí ¿pero hay acercamiento o es la idea nomás por ahora? es que cuando tú tú no te propones las cosas no se logran si tú te quedas en tu casa esperando a que lleguen no van a llegar no absolutamente oye entonces por eso a mí cuando a mí cuando me dicen la palabra suerte no me gusta para mí la palabra suerte es mediocridad me gusta el éxito exactamente yo pienso lo mismo la suerte es para un mediocre compadre así que todo el empuje no me digas compadre dime pola ahora me disculpa disculpa bueno ¿qué quedamos compadre comadre pola disculpe disculpe pola disculpe ahora te dice disculpe señora pola muta weón que te callas dos semanas más voy a volver a este like espérate nomás voy a averiguar la vida completa al animador muy bien muy bien me va a hacer cagar weón no no estoy hablando de ti nomás oye y ahora puedo conocer un poquito al animador yo hacerle unas preguntas por supuesto todo tuyo oye mi niño ¿tú eres casado? sí ¿cuántos hijos tienes? tres oh yo no puedo no cuajo viste mamá todos pueden tener hijos yo no puedo no cuajo no cuajo oye ¿qué edad tiene tu bebé? mira cinco diez y catorce o sea bueno perdí tiempo no mira mi sueño me gustaría ser papá sí y la posibilidad hablando en serio y la posibilidad de la opción de repente está pero es que nosotros estamos como se dice en la prehistoria pues nosotros estamos en la última parte de la escala evolutiva pero bueno sí lamentablemente para la legislación chilena sí igual es un tema de verdad que sí pero yo creo igual es un poco igual me complico un poco imagínate me ve de hombre después de mujer ¿cómo me va a decir mapa? mamá papá mapa claro yo me quiero en serio no muevo en un puro espacio en un puro espacio a tener el papá y a la mamá pues un negocio redondo no hay pensión imagínate si usted se enoja que el papá con la mamá no se puede ninguno los dos no también es cierto imagínate me invitan a una reunión pero me dicen que tienen que venir los dos papás como me maquillo la mitad de un lado y desde el otro voy detendo tendría que guardar la masculinidad por un puro lado del pantalón no estoy loco mira te entendí tu chiste te entendí pero no voy a responder el Héctor ha hablado poco pero le cagó el tiro si pues viste esto es como el club de todos y sabés que mejor me va a sacar la peluca oye guacho no sé bueno ¿qué están haciendo ustedes? oye bolita mira voy a leer unos mensajitos para que cachéis la bolita oye ahora es con amor ahora es la bolita si me sientes me sientes pedre me van a andar investigando y después me van a ir para acá voy a sacar la cresta y agradece que no te diste chancho en piedra espérate nomás mira bolita me dice pasa el faro dice pola te adoro me tenís que agarrar la risa jajaja cuenta nomás lo de Héctor dice Sol Morales dice eres lo máximo pola me encantas muchas gracias besito Cintia González dice linda me compró berlines que es súper simpática Nancy Yanke dice ese compa ya está muerto no le han avisado no sé de quién está hablando ah por electo puede ser por electo Nelly Casanova dice linda y te manda ahí unos besitos y una risa Yassi Dalgo está muerta la risa Cari Díaz también muerta la risa Nelly Casanova muerta la risa Steffi Rubio muerta la risa Cristian Lemus oye pero que se muera Cholo Cholo oye pero que terribles los comentarios terribles terribles están todas muertas vamos a terminar solo los tres están todas muertas las muertas la risa están todos cagadas la risa ha sido un tremendo tremendo grava oye Héctor dime tenemos mención o vamos a pasar de largo nomás la mención no sé el problema es tuyo dale nomás lo voy a dar entonces aprovechemos el rato ya que la bolita tiene su su porter ahí de la Melquiades aproveche de mostrarla pero cuál cuál de todas porque mira ustedes la cervecería artesanal tiene poter red tiene pils tiene pale jale y tiene hipa muy bien la mansa modelo excelente ahí tenemos entonces Melquiades tienes que probarla solo acá por 40 leyes casi por 40 leyes acá porque ellos tienen que mandar los mensajes recuerden que estamos sorteando el pack de Melquiades a todos los que participan del chat y de la pregunta del día y tenemos también este tazoncito que es gentileza de nuestros amigos de COVID Art que ellos hacen impresiones sublimaciones ya sean poleras gorros tazones ahora que viene el día el papá chiquillos es una buena alternativa así que ahí está COVID Art para que lo busquen COVID Art Chile por Facebook ahí está y el tazón que nos dejaron ahí de regalo para la gente que participe a través del chat así que ahí están las menciones realizadas y seguimos nomás por Polito ¿no? oye ¿qué tanto te gusta? oye se lo pueden declarar a la persona que me haga la mejor pregunta ya buena si no hacemos sorteo bueno ya entonces la lanzamos para que todo el mundo lo escuche la persona que haga la mejor pregunta a la pola se lleva los premios y ahí nosotros les vamos a decir cuáles son las dos mejores preguntas y entregamos el premio ¿les parece bien? desde ahora ya todo el mundo preguntando a la pola ¿qué quiere saber? mientras tanto Héctor oye ¿con censura o sin censura la pregunta? no sé eso depende de usted porque usted eso depende de usted porque usted descontrolan el público que nos está mirando sin censura no no como quieras como quieras Freddy ah dime yo creo que tiene que ser abierto al público no más sin censura sin límite no sin censura pues si estás ahí yo lo voy a leer no más muy bien ya y yo veo si lo respondo tal cual exacto tal cual y si no lo quiero responder lo voy a mandar a la chucha o sea lo que quieras oye tengo acá tengo acá un mensaje de Nelly Casanova dice hola salúdame estoy de cumpleaños y te admiro mucho oh pero dame un segundo esto va con fanfarras y todo Nelly Casanova feliz cumpleaños pasa lo regio que se te cumplan todos tus deseos y si querés tener una amiga o un amigo venga guachita siéntese aquí al lado el chorito un beso enorme pasa lo regio excelente gracias bolita excelente mira se repite eres lo máximo están todos y riéndose mucho disfrutando de de esta conversión que hemos tenido el día de hoy aún no empiezan la a mirar dice grande la bola por fin un programa entretenido chuta esto estamos perdidos a eso voy yo ahí ahora los ataca a los dos par de pasteles dale dale con todo lánzale con los dos me voy a lanzar son mamá puedo decirlo sin censura no es nada feo pero pero es que son tan hueones para animar un programa el otro le pregunta al otro el otro se le conecta la cagada y más encima me tienen a mí no me preguntan ni una hueá coherente ahí está muy bien me tomé esa cerveza me ando me ando hace rato y no puedo pararme tengo toda la espalda mojada y estos hueones no me preguntan nada pero bolita lo que te pregunto porque ya que te pregunto que nos quieres contar es que a ti te contaría cada pelo de tu barba me cagó Héctor sigue tú por favor no es que a Héctor ya se los conté y te digo el tiro el Héctor para mí fue un pasapalabra oye no me sirvió para nada yo tenía la esperanza Juan de que esto no llegáramos a este punto aparte de los pelos de mi barba ¿qué me contaría ¿qué más le contaría ahí? oye mamá como le vas a decir extraordinaria dale nomás lánzate ¿me puedes repetir la pregunta? te decía te decía que aparte de los pelos de la barba ¿qué más me contarías? y ¡tele guacho! ¡uy, uy! oye no sé como que me iría contigo me iría contigo no sé a pillar los caballos y yo para el novillo y tú me creas uy, uy, uy tres puntos buenos la guayte oye llegó una pregunta llegó una pregunta ahí llegó lea lea dice Pola ¿dónde te guardas tus cosas? en el cajón la mayor de la fe sí cuando salgo en la cartera ahí tenés bien bien buena 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 ¿qué más le voy a contar que la otra cosa es como un canguro pues se va para la espalda ya en fin otra pregunta oye esa es que está bien rica la miel ¿qué ha de? ya estoy media ya oye oye no sé si te incomoda la pregunta pero ¿estás en pareja o no? ¿perdón? ¿estás en pareja? ¡ah! te maté no quería que te preguntara cuestiones ahí ya pues respóndeme te pusiste a huevo te pusiste a huevo te pusiste a huevo disculpe la señora que me salió antes te pusiste a huevo ¿no? no la pola de por sí es un personaje y el personaje está soltero ya el personaje está soltero oye pero pero tú tenés pareja a todo el mundo ¿no? tú tú no 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 sí 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 tengo pareja las piernas son dos caminan iguales me cagaste porque la idea la idea era como estamos todos encerrados en cuarentena me pregunta ahí a para allá ¿cómo lo haces? ¿estás en pareja? ¿estás en mi disco tu pareja? ¿o están distanciados por el tema de la cuarentena? ¿cómo estás? no estoy fuera y dentro del personaje estoy soltero y quiero seguir siendo soltero porque la última pareja que tuve fue un tipo que me maltrataba de hecho él anima esta cosa de los ¿cómo se llama? tijerales anima tijerales de verdad de hecho una vez una vez me agarró del pelo oye y me arrastró pero pensaba que me arrastraba a mí pues era la peluca que ya en la mano y yo estaba diciéndole ¡ay! me duele ¡ay! ¡ay! pero después la única pareja que yo tuve de hecho ahora no sé por qué ese caballero el que me invitó el que está ahí está de yo que estoy segura que era el otro del que yo conocí era el tijeral y me juraba amor eterno se parece un poquito al otro ¿cierto? no me parece igual pero esta conversación oye me tiene enamorada mami oye este es de barba está más o menos el hueoncito no sé si tiene lo suyo mira yo te dije yo te dije que era lo mejor que teníamos en ti me lo advirtió Héctor me dijo que me dijo que no sé oye ahí te veo con oye 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 hola hola ¿qué mamá? ya espérame que mi mamá me está diciendo que va al baño ah ya ya oye llega llega pregunta aquí dice la Steffi pregunta alguna vez de una presentación se te ha escapado se te ha escapado a lo García Guidobro ¿no? es que yo no podría hacer un polocazo tendría que ser un cocazo pero no nunca me ha pasado ¿te acordás que a García Guidobro en un programa en los noventas se le salió una bola cuando estaba haciendo un programa en la tele? ¿cómo olvidó bro? al al Cristian García Guidobro el que era el que salió ah ya ya al 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 actor sí al Humbertito ah no nunca es que es que yo los vestuarios que ocupo yo son como más relajados no uso cosas tan apretadas ni tan expuestas si me imagina y ahí se sale una para el lado imagínate se me cae a una noria oye oye mi bolita mira sabes que está acá Giovanna Rocco ella nos manda no disculpa por favor sigue no porque imagínate oye se me cae a una oye hago una noria sale petróleo me vuelvo millonaria oye te decía que está Giovanna Rocco nos mandó un mensaje con respecto a las preguntas para hacerte a ti ella dice Pola ¿cuál es tu mayor fantasía? estar con un animador de radio y un locutor epa no pero pero que explique bien la fantasía porque es que ah claro no especificó bueno Giovanna aprovecha el tiro y especifique que tipo de fantasía ¿dónde va? oye Pola la gente que quiera verte ¿dónde? ¿cómo comprendas para tu show? es que depende de la es que sabés lo que pasa mira te voy a hacer bien sincero con respecto a eso y no estoy yo estoy haciendo mi espectáculo por un aporte voluntario yo encuentro que no estamos en épocas como el público que me sigue a mí está con el bolsillo bueno como para pagar tres mil pesos por una entrada mi punto de vista yo también necesito comer pagar cuentas como todos pero lo estoy haciendo con aporte voluntario más que nada oye y si te llaman por ejemplo para beneficio para apoyar en campaña solidaria y eso apañaño ¿no? mira si siempre lo he hecho con covid y sin covid yo siempre sigo apoyando si tengo mis reglas para apoyar a la gente ya como cual dale para pagar no suponte yo te puedo ir a un beneficio de algún niño de algún adulto mayor voy feliz pero ahora si tú me decís oye ¿sabéis que mi tío chocó en la moto curado y necesita plata cobro porque para mí no es una primera necesidad ayudarlo porque no se cuidó claro no pero que hay que ser igual caradura va a ser un beneficio por eso igual y lo hacen amigo te lo juro por Dios que lo hace y se enojan cuando uno les dice que no o les cobra no una pregunta una pregunta que le hacen a todos los famosos ¿cómo soy para andar dando saludos para la alianza? me cargan es que me imagino yo ¿sabéis que escucho la voz de una mujer por ahí? oh Eduardo te cacharon si no es director trabaja con su señora porque si no lo dejan trabajar es la verdad las cosas oye yo pensé que me estaba hablando pensé que me estaba hablando mi conciencia y dije tan femenina estoy yo dije ¿en qué momento el encierro me puso la conciencia femenina? no pero volviendo al tema chiquillo yo estoy en material dispuesto mi trabajo está dispuesto en mis redes sociales también para las personas que necesiten mi ayuda en torno a lo que les comenté y enviar saludos de alianza me cargan me cargan porque una vez una señora me dijo oye mándale saludos a mi guagua y le dije la guagua ¿sabe quién soy? me dio ¿te han contratado para ir así como despedida soltero y ese tipo de estores como para echar la humorada y eso? pero si he ido pues he ido hasta bautizo una vez me contrataron con bautizos evangélicos casi ¿y qué hiciste? leí el atalaya nomás y me devolví imagínate haciendo memoria así con un charango no podía oye en la imagen quedó perpetua la imagen donde Freddy devuelve al vaso la Melquiade puta es que me dio risa no es lo peor que me lo va a tomar de nuevo no pero me imagino me imagino que te deben llamar por ese tipo de cosas porque el show discoteca ahora estamos estamos fregados hasta el 2022 según lo que escuché para el tema de la discoteca ¿cómo lo voy a hacer ahí? ¿hay pensado en planes de reinvención? ¿cómo lo vamos a hacer? porque yo también trabajo en el rubro de los eventos y estamos fregados es que no estamos fregados es cosa de juntarnos y hacer una reunión hay muchas plataformas está la plataforma Zoom que tú mandas un correo a la persona que compra una entrada y te puede ver por esa plataforma tranquilamente 20 personas con una entrada módica y se hace el show igual claro una buena alternativa se está haciendo así en realidad hay gente que hace tocata de esa forma estándar bueno y lo que tú haces también así que hay que aprovechar esa nueva oportunidad que se está abriendo ¿me dan un segundito? vivo por favor escuchen ¡mami! ¡mamá! espérate que mi alma prendió la estufa y yo me estoy ahogando aquí arriba ¡mami! ¡me estoy ahogando ¡me está cagado! espérate voy a abrir la ventana siempre voy a dejar y en vergüenza delante de la gente ¡oche! oye oye de verdad ha sido súper bueno chiquillos el programa sigan por favor escribiendo las preguntas para Pola recuerden que están los premios que vamos a tener el día de hoy que es el pack de la mercade y el tazón de COVID-AR así que siguen llegando preguntas pero bueno la gente en realidad se manifiesta dando diciéndole buena onda a Pola se ríe pero necesitamos las preguntas para poder hacer el concurso porque ya el programa le queda ¿cuánto? estamos a ¿a cuántos minutos? estamos casi listos pero oye hagamos una cosa que toda la gente que comentó desde los apoyos para saludar a la Pola y todo todos participan y hacemos todos entonces nos metemos a todos al saco nomás bien a todos a la calidad a todos a la calidad quiero mandarle un besito muy grande a toda la gente que está privada de libertad no mentira quiero mandarle un besito a todos ustedes gracias a la gente que se conectó a ustedes chiquillos por la invitación vuelvo a repetirles a todos los que están ahí y a ustedes principalmente gracias por la plataforma que me dieron esta tarde y mi trabajo está para cuando quieran una vez al mes quince en la fin de mes y podemos hacer un callo ¿quién es la que dijo éjale? ¿quién es la ordinaria que dijo éjale? yo estoy segura yo estoy segura que a esta mujer me deben decir la gorra el refrigerador y abrir la puerta y salir de la cabeza de ella ¿por qué no dejan trabajar tranquilo a los hombres oye que tienen que estar ahí fajeando estoy segura que están diciendo es bonita pero es ordinaria pero no importa porque esto se va a dar porque desde hoy TDO y TIL son tres animadores vos ponés la música y vos te quedas callado como tonto y yo soy la constructora excelente tenemos que darle cabida a la diversidad pero a esa mujer a esa mujer ¡fuera! ¡fuera! excelente pero con respeto oye vuelvo a repetir chiquillos gracias 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 fuera del personaje como Fernando le doy las gracias y a la gente que está ahí que se ha reído ha compartido un ratito con nosotros gracias por el cariño que me tienen como personaje y lo espero en mi Instagram arroba por la transformista y hoy ya la voy a estar a las 11 de la noche dando un poquito más de alegría así que un abrazo enorme chiquillos a ustedes éxito fama y fortuna que esto se venga con todo gracias Polita bueno para ti mucho éxito como dijimos hace un rato la suerte es para los mediocres éxito entonces a ustedes es una ganadora así que con todo va el power gracias gracias fíjate oye porque todavía no te vay porque aún no terminamos tenemos que hacer el concurso así que esperame un segundo ya ah como dijeron que quedan pocos minutos no si estamos a punto estamos a punto Eduardo tú nos dices hacemos el concurso oye lo que pasa es que lo que pasa es que al Eduardo le hablaba a la señora porque tiene permiso hasta las 9 entonces tenemos que ver el tema el problema se pasó por dos minutos Eduardo y Maecina sigue ahí porque le escucho la risa igualada igualada ¡fuera! ¡fuera! ¡ay! ¿qué? quédate quédate y el hombre ¡fuera! oye de verdad me hacen reír alto ustedes los gays yo los apoyo oye me cargó esta camarita así para verme oye se me ve más fiente que el caballo que habla me parezco a mi cereza ¡que la mujer no te veía afuera! oye quería darte las gracias pulita de verdad por el tremendo grado por toda tu risa y de toda la gente que ha estado compartiendo y escribiéndonos también a través de nuestro portal de Facebook siguen los saludos por supuesto y ya se me perdieron la verdad como que perdí el hilo desde donde voy así que ya no me voy a alcanzar en los top pero vamos a tirar el concurso así que van a ser dos premios está el bar de la Mezquiades que ahí lo va a mostrar nuestra nueva modelo Mezquiades excelente bola y tenemos también el tazón de COVID-A el tazón de 40 leyes de nuestro programa 40 leyes y tenemos el tiempo de atrás para que lo vayan en el estudio ese es el asunto para todos los que participaron el día de hoy así que usted me oye está muerto la risa cortenla oye la risa está saliendo de arriba ¿no? ¿qué onda? ¿qué onda lo escuché? ya dale no va entonces vamos vamos a ir la cuenta para los los dos los dos personas que van a ganar los premios ya fanfarro fanfarro sí por favor pola usted haga una cuenta un dos tres ahí y tiramos el premio usted o usted tres dos uno ahora ahora si te te ganaste Pac de la Riquiades si te González ahí va que nos escriba por favor por internet para poder tener el contacto y poder durante la semana hacerle llegar su premio si te González Pac de la Riquiades y Nelly Casanova que está el día de hoy además se lleva el tazón de cuarenta ley así que ahí está Nelly Casanova el tazón de cuarenta ley bravo bravo hola hola tengo una pregunta hola una pregunta antes del cierre antes de terminar fue lo mismo que le dijiste a la niña en el tijeral eso oye oye dicen dicen que igualmente la dieta porque es la única flaca en pandemia eh cagarme de hambre pues si no no me han dado ni la caja de COVID nada no ha llegado el alcalde de lo de Andechea no no oye no va a faltar programa porque la mercadería se le están regalando a los juicos ¿en serio? sí po eso me sigue para mí si me lo voy a conversar aprovechamos ¿no? te paseo te paseo te paseo no guardémoslo para el próximo programa pues lo guardamos ahí tú para el próximo programa porque por acá va salto parecido así que oye unos mensajitos antes de terminar no tengo problemas en volver a estar con ustedes chiquillos pero esa mujer fuera oye unos mensajitos antes de terminar ya eh la soña dice excelente programa pauli castillo grande la pola eduard martínez dice traigan más humoristas como como la pola para olvidarse un poquito del COVID diecinueve buena buena hoy día sí que logramos esto de de percubirnos un poco lo que estaba pasando con la pandemia eh Alejandra Barca dice eres única eh Rosana Valdés dice grande pola Janita Montesino dice cuarenta ley mejor con la pola así que ahí la invitación está abierta para que para que la integres eh ¿qué más? Claudi Cerda dice igualada las o identificaron identificaron a la voz la cacharon identificaron a la voz ¡Fuera! 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 oye ¿en serio fuera de uno más querido volver? eh yo creo que él quería además y yo misma me dije que sí ¡Bajanísimo! tiene que hacer como como aguinaldo quincena y quince no se va a aburrir de verme bueno oye oye, habíais contado que ibas a tener un programa ibas a hacer una no sé cómo se iba, ibas a trabajar juntos con la botota, próximamente este día domingo vamos a hacer un show juntas pero con aporte voluntario y yo voy a hacer mi propio programa que va a ser de conversación que se llama tú, tu ley, mi tu ley aquí en tu ley, no sé no sé si se llama, no se rían mi tu ley no es por ninguna fijación pero que tan largo va a ser el programa no es por ninguna fijación pero que tan largo va a ser el programa no creo que va a ser de ningún DJ no, la idea voy a tener invitados y cosas ya, ahí lo vamos a estar viendo oye, de repente podríamos replicarlo ante BotixTee, ese programa que voy a hacer con la botota, te parece, ¿o no? podemos traerlo a el ley el, no, el ley es mío va a ser un programa sola no, pero te digo, podríamos cuando cuando vuelva a nuestro programa de repente podríamos hacer un enganche con la botota y ahí, para que no se pueda, ¿no? ya, pero ahí ya no, tienen que ser seis cervezas tienen que ser seis javas porque la hocha toma un carretonero ahí lo arreglamos con Don Melchiae ahí con Don Melchiae lo conversamos tranquila ya, pero la mujer, ¡fuera! ¡fuera! Don Melchiae dice que puede pagar en género no, ya tengo ropa ya, ya tengo oye, de verdad ha sido increíble el programa del día de hoy sí que yo estaba súper agradecido por la buena onda que hemos tenido por la gente que nos ha ido compartiendo y conversando con nosotros y nos ha seguido, por supuesto así que Héctor, ¿palabras al cierre? no, no se cierre palabras al cierre ¿qué hubo eso? depende de la ubicación depende de la ubicación no se rían no se rían esas son las palabras que a mí me gustan oye hoy día tení tení transmisión a las once ¿cómo la gente se conecta? ¿cómo la gente de ¿y cómo la gente aporta cuando tú vas a ir los vivos? yo coloco mi cuenta Ruth con el con el chinche coloco mi cuenta Ruth con el chinche hago 30 minutos de stand-up comedy sin hablar con la gente me siento y cuento una historia y después de los 30 minutos me acerco a pantalla y empiezo a mandar saludos y todo eso buenísimo oye, si la gente se quiere conectar ya lo saben a tu Pola Transformista en Instagram ¿cierto? sí arroba Pola Transformista ya chiquillos ¿estamos? un beso chiquillos cuídense Julita un abrazo y mucho éxito gracias vuestro tú también cuídense esa barba te voy a decir mi niño Tijeral gracias por el contacto por llevarme al programa de ustedes y nada, pues nos vemos en una próxima oportunidad pero un beso grande a la niña que está por ahí no sé quién es esto va con todo mi amor para ti esto va con todo mi amor para ti ¡fuera! chao corten luego que estoy cagado de hambre oye, no se vayan el momento donde hay más gente en la transmisión no nos vayamos viejo pero yo te dije ¿por qué? pero entendí o no te dije ¿por qué a las 8? ¿por qué? cállate vos me dijiste la señal de internet es mejor nos hemos caído como 5 veces yo ahora estoy asustado porque te dije me gusta más soy entero pollo una trata de ser decente una chata pero te veo una persona que le pone hola no le callan no, estamos marcando rating mami ¿por qué no me traigo un par de calzoncillos para sacarme estas juegas que me apretan seguimos acá nos vemos vale, vale muchas gracias que estén muy bien a ustedes vale, caminco pone la cortina para el cierre